¡Aplausos! Bueno, para empezar, Alison Caso es un streamer peruana, de nacionalidad peruana, la cual últimamente ha estado en el ojo del huracán, ha estado envuelta en toda una polémica respecto a su orientación sexual y de que habría engañado a muchas personas, en especial a un streamer y youtuber mexicano respecto a su verdadero género sexual. Todo esto se empezaría a ocasionar producto a que en un directo ella estalló y comenzó a criticar, a insultar a sus mismos compatriotas, a sus mismos viewers, a sus mismos seguidores, los cuales comenzó a decirles que eran adjetivos discriminativos de todo tipo. A ver, ustedes sí me pueden insultar, ustedes sí me pueden etiquetar y decirme de todo y ofenderme, pero yo digo algo, vamos a tumbarla, nos dijo feos, nos dijo cholos, no, no va a sentir mal. Ah, pero a ustedes sí les gusta ofenderme, a ustedes sí les gusta tirarme mierda, pero yo les digo algo, ustedes, ay, peruanos de mierda, en serio, me cagan, me cagan, que la gente de mi país sea así, y lo peor es, ay, se me recunda mierda, literal. Ya, bye. Me llaman al pincho toda esa gente de Perú. Bye. Siendo de que ella siempre era víctima de todo este tipo de bullying y de que ella nunca decía nada, a todo esto ella optó por bloquear a Perú, a su mismo país, para evitar recibir todo este tipo de críticas. Pero muchas personas, como ustedes saben, en internet todo se puede, comenzaron a bajarse aplicaciones para cambiar el VPN, para poder cambiarse la nacionalidad y poder verlo desde otros países y así poder entrar a seguir criticando a este streamer. Y bueno, ante todo esto, ella, el día de ayer, a eso de las 10 de la noche, volvió a reactivar su página para Perú, o sea, podías ver su stream para Perú, yo había dejado mi, la campanita activada para que me notificara. Y bueno, no se hizo esperar y el bullying comenzó a regresar. Pero la verdad, esta vez yo creo que sí es muy justificado. Uno, ¿por qué? Porque engañó, engañó a muchos de sus seguidores, ya sean que sean pajeros, jeropas, ya sea que sean de todo. Y dos, porque entré al stream y en todo el stream lo único que veía era que hacía puras tonterías. Puras tonterías, de verdad, o sea, no, no. Estuve como 30 minutos en el stream viendo si pasaba algo y no jugaba para nada. Es más, comenzaba a hacer como unos gestos de que se metía unos pedos, de que se metía gases, de que se metía flatulencias. Como que agarrando y provocando a su mismo público. Alguien quiero leer mis pedos, por favor, confirmen si alguien quiere leer pedos de la tabliza. ¿Quieres dibujito? ¿Quieres más pedos? ¿Sí? Dibujito, me sale tu perfil. Dibujito, me sale tu perfil. Su público, como ustedes saben, la gente tampoco es tonta, comenzó a responderle también de la misma manera. Y bueno, ante todo esto, comenzaron a donarle para reclamarle de que por qué había mentido por su orientación sexual. Y a todo esto, ella volvió a bloquear la página para Perú. La verdad es que todo esto es, la verdad, es como que un problema de ambos casos, ¿no? De ambos lados. Tú como espectador por agarrar y tener que estar viendo ese tipo de streamers. Cuando sabes que lo único que hacen es fomentar el morbo. Lo único que hacen es fomentar, no sé, que agarres y le dones y que te engañen. Y por el otro lado, la streamer, la que genera contenido. Ya que un streamer, yo al menos, esa es mi postura. Un streamer, una persona que genera contenido, no debe de agarrar y ponerse a insultar. No debe agarrar y ponerse de tú a tú con su espectador o con el público. Ya que gracias al público, nosotros podemos llevar este contenido. Nosotros podemos seguir creando este contenido. En muchos de los casos, yo prefiero agarrar y bloquear a las personas que me están molestando. No agarrar y decirles de la A a la Z o englobar y llamarles a todos por su nacionalidad y decirles que son tal por cual. Y la verdad es que sí. La verdad es que mi consejo sería que tú no sigas ese tipo de streamers. Si ves que es una chica que está fomentando ya sea, está sexualizándose, está agarrando y mostrando cosas que no deberían ser. Está agarrando y en vez de jugar, se ponen a, no sé, a hacer todo tipo de tonterías. Porque la verdad, yo entré a ese stream y la verdad me parece una tontería, la verdad. No sé por qué existen esta clase de streamers, pero es así, la verdad. Esa es mi postura, la verdad. Apoya mejor al pequeño streamer o a un streamer que está jugando ahí. Tal vez el streamer es nuevo y no sabe cómo dialogar con su público. Pero sabe jugar, está jugando y haciendo su chambita. Así que apoya ese streamer. Por otro lado, tampoco nunca engañes a tu público. Si eres una chica streamer, si eres una chica que va a ser streamer, no engañes a tu público. No agarres y finjas ser otra persona. Este caso me recuerda a la VTuber. Para los que no sepan que son VTubers, VTubers son personas o creadores de contenido. En su mayoría mujeres, las cuales agarran y ponen un avatar, ya sea un dibujo, una caricatura. La cual los representan. En vez de salir yo, por ejemplo, pongo un dibujo ahí para que me represente. Y en este caso, esta VTuber agarró y engañó fingiendo ser mujer y resultó que era hombre. Este caso me resulta muy similar, la verdad. Si vas a crear un contenido, si vas a dirigirte a un público, no engañes. No engañes porque después te va a salir el tiro por la culata. Después se va a saber todo. La verdad, en internet al final las mentiras se saben. Es más, tú cuando engañas a alguien, al final la verdad siempre se sabe. Así que esa es una buena moraleja en este caso. Y bueno, ¿tú qué opinas la verdad? ¿Tú crees que esto es necesario? ¿Tú crees que aquí el culpable son su público? ¿Tú crees que aquí el culpable, la culpable es ella por haber mentido? ¿Haber ocasionado este tipo de... De que ella misma ocasionó que le hagan bullying, de que le tiren hate? Porque yo he visto que hasta el youtuber que agarró y hizo un video con ella, eliminó su video al darse cuenta de que había sido timado. Bueno, espero tus comentarios. Activa la campanita, suscríbete y comenta. Eh, y suscríbete si eres nuevo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ahora sí, ya me voy porque está empezando a salir el sol y ya sabes lo que pasa. Tu tío del friki acá hirviéndose en vida.